Probablemente a estas alturas ya has visto el vídeo que se ha vuelto viral ahora mismo en las redes de las humillaciones racistas que ha sufrido una persona racializada en un restaurante del paseo marítimo en Valencia por parte del dueño del lugar. Si no has visto el vídeo, te animo a que lo hagas y escuches cuidadosamente cada palabra, por muy vomitiva que sea. Ahora, hazlo, y mientras lo ves y oyes, imagina estar allí presente. Imagina lo que la víctima tuvo que soportar esos minutos, sin poder comprender a qué vino tanto odio, tanta soberbia y tantas humillaciones a su persona en tan poco tiempo. Que sepas que esta escena es solo una pequeña muestra de lo que tenemos que soportar cada día. Hoy vamos a reflexionar sobre ello. Estás en Contradiscursos. Episodio 7. Vejaciones, racismo y precariedad. Comenzamos. Hola, soy Víctor Paul y te doy la bienvenida a un episodio nuevo de Contradiscursos, un podcast de análisis de actualidades sobre migraciones, racismos, antiracismos y activismos desde una perspectiva crítica. Más que un podcast, es un espacio abierto, compartido. Por ello te invito a enviarme tus comentarios, reflexiones y pensamientos mediante texto o mensaje de voz a contradiscursos.podcast.com. No te pierdas los próximos episodios suscribiéndote al canal de Telegram Contradiscursos y también en las principales plataformas de podcasting y redes sociales. Te doy la más cordial bienvenida. Cuando vi el video he de decir que no se me heló la sangre. Más bien me hirvió de indignación, dolor y rabia de escuchar tanta soberbia y tanta humillación dirigidas a una persona racializada sin la menor consideración. Indignación, dolor y rabia de contemplar toda la escena y ver una a una las caras y reacciones de los allí presentes. ¿Qué hubieses hecho tú si estuvieras allí en ese momento? ¿Cómo hubieras reaccionado? Me acordé de las tantas denuncias que he escuchado y he visto. De humillaciones ofensivas que he sido testigo y vivido. Y precisamente la primera reflexión que quiero decir es que todo esto no es nuevo. No es la primera vez que vemos humillaciones racistas. Las vemos y las vivimos nosotros en nuestras propias carnes. Las denunciamos continuamente desde hace mucho tiempo. Yo mismo he sido testigo, he oído, he vivido este tipo de humillaciones racistas. Para no ir más lejos incluso hasta en el mismo colegio de mi hija y también en muchos otros espacios. No es nuevo ni siquiera que haya un video. En las redes puedes encontrar infinidad de videos y pruebas de agresiones y violencias racistas. El problema es que ni siquiera tienen el menor impacto. El problema no es la falta de denuncia, sino la falta de protección real y efectiva. Nos encontramos con una serie, un patrón de reacciones cuando denunciamos una agresión racista. Y más vale que las vayas conociendo e identificando, porque así conoces a la realidad que enfrentas. Negación, minimización, relativización o hasta justificación del agresor diciendo que él no es así, que le has malinterpretado, que solo bromeaba, que ese no es el problema, etc. Y al mismo tiempo, culpabilización de las víctimas, exageras, yo no veo racismo por ningún lado, le habrás provocado, algo has tenido que hacer, no le hagas caso, ignora la agresión, etc. Nuestras denuncias se quedan en nada y es frustrante. La segunda reflexión es que estas humillaciones racistas no son una excepción. Estos discursos ofensivos son comunes y están prácticamente en cada ciudad, cada barrio, cada espacio a lo largo y ancho del país, y lo saben. ¿Quién no ha escuchado nada racista, xenófobo, islamófobo o gitanófobo en su propio círculo social y se ha limitado a actuar con indiferencia si no es con complicidad? Si alguien nunca jamás ha escuchado estos discursos y frases de odio racista, entonces tiene un problema. No se ha enterado ni en qué realidad vive. Lo más probable es que nunca haya sufrido racismo, sencillamente no lo ve porque lo ha normalizado. Vive alienado, pero es como un hedor que se respira en el aire al que ya están acostumbrados. La tercera reflexión es que los racistas no son unos ignorantes. Me niego a llamarles ignorantes, porque ellos saben qué dicen, cómo lo dicen, a quién se lo dicen, con qué soberbia lo dicen. No son ignorantes. El mismo video demuestra que el agresor habla sobre el presidente del gobierno y sobre su esposa a la que llama presidenta de África. Los racistas no son ignorantes. Observa bien y te darás cuenta que conocen los temas de actualidades. Hasta saben números y datos, pero los tergiversan, los retuercen grotescamente para seguir humillando. Ellos eligen reproducir y perpetuar el racismo. Y yo pregunto, ¿de dónde viene toda esa información retorcida? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde la han aprendido? ¿Qué papel y qué responsabilidad tienen los medios en la amplificación, en el fomento del racismo? ¿Qué papel y qué responsabilidad tienen aquellos cargos y figuras políticas que fomentan el racismo y la xenofobia, y que además utilizan las instituciones para esparcir odio? La escena es solo una muestra pequeña, pero totalmente representativa de las realidades y el racismo que vivimos. Porque tiene todo el patrón racista. La complicidad de los que ríen, la inacción de los que voltean la cara, la indiferencia de los que se iban del lugar dejando a la víctima sola y vulnerable. Nadie ve nada, nadie dice nada, nadie se indigna, nadie se levanta, nadie reacciona, todo es indiferencia. Atención porque ahora vamos a dirigir la mirada a otro escenario. Para quienes tienen el descaro de defender la figura del empresario, entre comillas, de nuevo justificándole que no es racista porque tiene empleados inmigrantes, que paga muchos impuestos, como dice en el mismo vídeo, que solo se está quejando de la situación política, que los culpables de la situación económica del país o de que los negocios locales cierran, como no, es de los inmigrantes que se buscan la vida trabajando como pueden. Yo pregunto, ¿realmente este tipo de empresario está pagando todos sus impuestos? ¿Realmente este tipo de empresario está pagando salarios justos? ¿Realmente este tipo de empresarios está garantizando condiciones laborales justas a sus empleados? Si tú trabajas, has trabajado o conoces a alguien que trabaja en el sector turístico, el llamado motor de la economía, haz memoria y di si este motor no tiene como combustible la explotación laboral y precariedad. Aprovecho aquí a hacer un llamado específico a aquellas instituciones que tienen la autoridad, a aquellas instituciones que se suponen existen para proteger a los trabajadores, a investigar minuciosamente esto, y lo hagan sin demora alguna, de forma urgente, que protejan a los trabajadores. Y finalmente, dejemos de negar el racismo, de minimizarlo, de justificarlo. Rompamos el patrón de reacciones que nos encontramos cuando denunciamos una agresión racista. Hablemos de racismo. Y vuelvo a repetir, Hablemos de racismo. Hablemos también de antirracismo. Y dejemos de una vez por todas de mirar para otro lado. Aprendamos a identificar la xenofobia, la islamofobia, la gitanofobia. Y sobre todo, aprendamos a reaccionar y a no quedarnos en la indiferencia. Por cierto, te cuento que el diario Punto Es acaba de destapar testimonios de extrabajadores del restaurante del video. Lo cuenta el periodista Jesús Travieso en el artículo Racismo y precariedad en el restaurante del hostelero que se rió de un joven negro. Resulta que, según testimonios de extrabajadores, las humillaciones de este conocido empresario, dueño o socio de al menos cuatro bares o restaurantes de la ciudad de Valencia, no solo estaban destinados para quienes acudían al establecimiento, sino que también lo sufrieron sus propios empleados, que mayoritariamente han sido y son inmigrantes. Además, han denunciado que lo que aparece en el video es una más de una serie de comportamientos, ataques e insultos contra negros o latinoamericanos por parte del dueño. Muchos camareros o ayudantes de cocina acabaron yéndose por las vejaciones de su jefe y las malas condiciones laborales. Un cóctel del que forman parte jornadas maratonianas o el pago de un sueldo que es menor del que aparece reflejado en las nóminas. Por ejemplo, los extrabajadores cuentan que en las nóminas aparecían 1.200 euros, pero él pagaba 800. Y según los testimonios, este empresario obliga a firmar la nómina y si no, amenaza con despedir. Cuenta la historia de un joven que se seccionó el tendón de un dedo y necesitó cirugía. Y ahí le comunicaron su despido. Él fue a juicio y a pesar de que le presionaron e intentaron acusarle de robar, siguió adelante con la demanda, hasta que le pagaron lo que le debían. Los ex empleados también cuestionan la parte del video en el que el famoso empresario asegura que paga todos sus impuestos a la vez que acusa al joven que fue a cambiar monedas de no hacerlo. Teníamos contratos de media jornada cuando a veces llegábamos a las 60 horas semanales. Además, muchos de mis compañeros tenían pendientes de cobrar varios meses, dice un testimonio. En otro orden de ideas, te quiero recomendar el estupendo artículo del periodista Mojaguerew en el diario.es titulado Los Mr. Wonderful del racismo. Frases que pretenden ser antirracistas, pero no lo son. Se trata de frases que se utilizan con la intención de ser antirracistas y de aportar soluciones al problema del racismo, tales como que el racismo se cura viajando, que no veo colores sino personas, que el racismo se acabará con la mezcla entre razas, o que nativa o extranjera es la misma clase obrera, o el racismo se soluciona dando derechos a todo el mundo. Pero una revisión a estas frases demuestra que repetirlas hace que se cuele mensajes que, más que ayudar a tumbar el sistema racista, ahondan en creencias que deberían desmontarse. Croacia expulsa con brutalidad a los migrantes que intentan llegar a la Unión Europea. Nos informa Público.es El artículo habla de cientos de relatos que denuncian los abusos y la violencia que la policía croata emplea contra las personas migrantes atrapadas en Bosnia, y que, a falta de una respuesta a una petición de asilo que no llega nunca, se ven obligadas a tratar de cruzar las fronteras comunitarias en trayectos a pie de hasta 15 días. Hay muchos relatos de abusos de la policía. La prótesis de Aldin, que sustituye a la pierna que perdió por una bomba que le impactó en Irak, rota por una patada. El hueso del homóplato fracturado del sirio Hamid. El cuerpo amoratado desde la boca hasta los pies de Eram, que escapa de los malos tratos de su marido en Irán con su hijo adolescente. O la espalda moratada de un niño de 5 años nacido en el Kurdistán, que cayó al suelo cuando la policía golpeaba a su padre mientras lo llevaba en brazos. El colectivo independiente No Name Kitchen publica en las redes sociales los casos más llamativos. La organización ha documentado solo en el mes de agosto 254 personas deportadas, la mayoría de las cuales sufrieron violencia física. Y de esos casos, 43 eran menores de edad. Lo óptimo sería que los culpables paguen por lo que están haciendo, pero creo que puede ser un poco ingenuo pensar así, explican desde el colectivo. Esta violencia significa una enorme injusticia y una explotación estructural de la política de fronteras. Que alguien no tenga papeles no hace que nadie tenga el derecho de violentarlas. En el episodio de podcast pasado te contaba la alarmante noticia que niños de hasta 7 años y retenidos por Australia en centros de internamiento intentan suicidarse repetidamente, algunos incluso empapándose de combustible. Pues bien, acabamos de conocer la noticia de que aumentan las autolesiones e intentos de suicidio entre los niños refugiados encerrados en Moria, Grecia, informa Europa Press. Médicos Sin Fronteras ha denunciado el incremento de los casos de intentos de suicidio y de autolesiones entre los menores de edad recluidos en el campo de internamiento de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. Los expertos en salud mental han detectado entre febrero y junio de este año que casi una cuarta parte de los menores entre 6 y 18 años se habían autolesionado o habían pensado en suicidarse. Otros menores sufren ataques de pánico, ansiedad, brotes agresivos, pesadillas recurrentes o de menores que enmudecen voluntariamente. Además, el entorno del campamento es inseguro e insalubre y por eso hay muchos casos de diarrea recurrente e infecciones cutáneas en niños de todas las edades. Con este nivel de sobrepoblación e insalubridad, hay un riesgo muy alto de brotes de enfermedad, dice la organización. Las expresiones de la ultraderecha que emergen en América Latina Nos cuenta Público.es que, inspirados en las experiencias europeas de Casa Pound de Italia o de Hogar Social de Madrid, España, estos movimientos parten de una ideología nacionalista basada supuestamente en la protección de los recursos naturales la familia, la identidad, la biología y la historia nacional. No se consideran ni de izquierda ni de derecha y, sin embargo, sus postulados son profundamente xenófobos, racistas, misógenos y homófobos. Promueven la pena de muerte, el rechazo a la ideología de género y al aborto. Un clásico blanco de los ataques racistas y xenófobos es la migración y las personas migrantes. Hay una dinámica que empieza a parecerse a la que se vive en Europa en los últimos años y que obliga a plantearse si América Latina está caminando en la misma dirección. Utilizan las mismas estrategias de propaganda a través de la publicación de datos y noticias falsas. Se llama a la expulsión de extranjeros, a frenar la migración y a negar toda ayuda social o del Estado a los que provienen de otro país. Tal es el caso de Chile contra las personas provenientes de Haití, o de Brasil contra las personas de origen venezolano, o de Costa Rica contra las personas de origen nicaragüense. El sociólogo de la Universidad de Chile, Miguel Urrutia, lo describe como un racismo propio en América Latina, que en algunos aspectos es peor que el europeo porque tiene rasgos de sometimiento colonial. En las próximas ediciones seguramente trataré este tema un poco más en detalle. Finalizo este episodio con la lectura de un fragmento escrito por un autor que era psiquiatra, filósofo y escritor caribeño de origen martiniqués. Dice así. El racismo, lo hemos visto, no es más que un elemento de un conjunto más vasto. El de la opresión sistematizada de un pueblo. ¿Cómo se comporta un pueblo que oprime? Aquí volvemos a encontrar algunas constantes. Asistimos a la destrucción de los valores culturales, de las modalidades de existencia. La lengua, el vestido, las técnicas son desvalorizadas. En realidad, las naciones que emprenden una guerra colonial no se preocupan de confrontar culturas. La guerra es un negocio comercial gigantesco y toda perspectiva debe ser relacionada a este criterio. La servidumbre, en el sentido más riguroso de la población autóctona, es su primera necesidad. Por esto se deben modificar sus sistemas de referencia. La expropiación, el despojo, la racia, el asesinato como objetivo se duplican en un saqueo de los esquemas culturales. O, por lo menos, son condicionadas a este saqueo. El panorama cultural es desgajado. Los valores burlados, borrados, vaciados. La constante afirmación de respetar la cultura de las poblaciones autóctonas no significa considerar los valores aportados por la cultura, encamados por los hombres. Bien pronto se advierte en este propósito una voluntad de objetivar, de encasillar, de aprisionar, de enquistar. Frases tales como Yo los conozco, ellos son así, traducen esta objetivación máxima alcanzada. Así, también conozco los gestos, los pensamientos que definen a sus hombres. El exotismo es una de las formas de esta simplificación. Así, en una primera fase, el ocupante instala su dominio, afirma masivamente su superioridad. El grupo social, sujeto militar y económicamente, es deshumanizado según un método polidimensional. Explotación, torturas, racias, racismo, liquidaciones colectivas, opresión racional, se relevan en diferentes niveles para hacer del autóctono, literalmente, un objeto entre las manos de la nación ocupante. El racismo infla y desfigura el aspecto de la cultura que lo practica. La literatura, las artes plásticas, las canciones para modistillas, los proverbios, las costumbres, las pautas, ya sea que se propongan seguir el proceso o vulgarizarlo, restituyen el racismo. Es decir, un grupo social, un país, una civilización, no pueden ser racistas inconscientemente. Lo afirmamos una vez más. El racismo no es un descubrimiento accidental, no es un elemento oculto, disimulado, no exige esfuerzos sobrehumanos para evidenciarlo. El racismo salta a la vista porque está, precisamente, en un conjunto característico, el de la explotación desvergonzada de un grupo de hombres por otro que ha llegado a un estadio de desarrollo técnico superior. Debido a esto, la opresión militar y económica precede la mayor parte del tiempo, hace posible, legitima al racismo. La lucha del inferiorizado se sitúa en un nivel indudablemente más humano. Las perspectivas son radicalmente nuevas. Es la oposición clásica, desde ese momento, de las luchas de conquista y de liberación. Y hasta aquí concluyo este episodio. Tal como te decía al principio, te propongo que este sea un espacio compartido. Por ello, te dejo abierta la invitación a enviarme tus comentarios y reflexiones. Puedes escribirme o enviarme un mensaje de voz a No te pierdas los próximos episodios suscribiéndote al canal de Telegram Contra Discursos y también en las principales plataformas de podcasting y redes sociales. Mi nombre es Víctor Paul y me despido con un abrazo. Hasta la próxima. Víctor Paul y me despido con un abrazo.